Hola, hola amigos de YouTube. En este video vamos a hablar de las maneras que existen para conjurar la suerte en nuestras manos. ¿Te has fijado o has escuchado alguna vez decir, esa persona todo lo que toca le hace oro porque se le multiplican las bendiciones? O esa persona tiene una gran suerte y ves esa persona enigmática que hace negocio fácilmente, que hace crecer cualquier negocio que empieza y te quedas fascinada por el misterio, el magnetismo que esa persona tiene para generar dinero. Bueno, te voy a contar varios secretos que se utilizan. Para empezar necesitamos tener una deidad consagrada llamada Canecha. Te digo consagrada porque yo sé que se puede conseguir en cualquier lugar, pero cuando hablamos de una deidad consagrada, estamos hablando que ha pasado las 108 días de consagración, que son 108 rituales que lo tiene que hacer un sacerdote. Entonces hay diferentes tipos de magia. La magia no es que sea complicada, solo es de saber entender y respetar la jerarquía que existe. Bueno, necesitamos nuestra deidad consagrada que si no la pueden adquirir conmigo, también yo paso siempre el contacto de la persona que las distribuye en España, ya que por la pandemia este año me quedé con poquitas, aunque estoy esperando pedido, porque es algo que muevo mucho tanto a nivel nacional como internacional. Así que las envío en cualquier parte del mundo. Pero cuando yo no tengo, no soy egoísta. Entonces les paso el contacto de la persona en España para que la persona la envíe. Bueno, lo que les quiero comentar, que necesitamos comprar, y esto lo puedes comprar en cualquier lugar de cosméticos, porque ya lo venden, por suerte, aceite de sándalo. Muchas veces lo encontramos en cosméticos porque es como un perfume, ya lo están incluyendo en muchas casas de perfumerías, entonces ya no es tan difícil conseguirlo, porque antes solo lo conseguíamos en mercados brujísticos, pero hoy no, hoy está al alcance de todo, y se puede conseguir en cualquier lugar aceite de sándalo. Ese aceite de sándalo se pone entre dos velas amarilla, el botecito nuevo, lo colocas entre tus dos velas frente a ganecha, y cuando lo colocas vas a poner tus manos como si estuvieras queriendo cerrar o hacer paredes entre las velas, o sea que está la vela, está tu mano, está el aceite, está la otra vela y está tu otra mano. Entonces de esta manera la energía de tus manos va a sentir el calor de las velas, y vas a hacer la siguiente invocación tres veces. Podés copiar la invocación, dejarla en la pared y estarla diciendo, porque tus manos van a estar ocupadas, van a estar todo el tiempo frente a las velas. Entonces vas a decir, ganecha, ganecha, yo te invoco. Tú que tienes el poder y la bendición de los dioses para quitar de mi camino cualquier obstáculo, bendice mis manos, que este perfume de sándalo tenga tu gracia, tenga tu bendición, tenga tu magia, para que al ser colocadas en estas manos, multipliques el dinero en mis manos, y lleve la bendición donde quiera que yo vaya, que las personas a las que yo le entregue dinero, sus vidas sean bendecidas, y puedan atraer más clientes, que el mundo sea bendecido, que los humanos sean bendecidos, que la humanidad aprenda a dar. Ganecha, 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 yo te invoco, remueve todos los obstáculos para que la abundancia y la prosperidad permanezca en mis manos siempre. Ganecha, ganecha, ganecha. Gracias por abrir mis caminos a la abundancia y la prosperidad. Gracias, ganecha, por bendecir este aceite. Gracias, ganecha, por la abundancia y prosperidad que me estás entregando. Gracias, ganecha, por ser parte de mi vida. Om gangga na pataye, nada maa. Om gangga na pataye, nada maa. Om gangga na pataye, nada maa. Omganga na pataye na maa Gracias, gracias Ganecha por la abundancia y prosperidad Por bendecir este aceite, por bendecir el dinero en nuestras manos Por atar la buena fortuna en nuestras manos Yo conjuro la suerte, yo conjuro los caminos El norte, el sur, el este o el oeste En el nombre de Ganecha son bendecidos Para traer abundancia y prosperidad a mi vida Yo conjuro la buena suerte, el buen augurio a mis manos Desde hoy y para siempre Gracias, Ganecha, por bendecir mi aceite Gracias, Ganecha, porque este aceite te pertenece Gracias, Ganecha, por multiplicar nuestras bendiciones Gracias, Ganecha, por estar aquí y ahora Gracias, Ganecha, por ser parte de nuestras vidas Que así sea, hecho está Después de que termines el ritual Con decir hecho está Vas a empezar a aplaudir lo más fuerte que puedas Desde el altar donde lo estás haciendo Hacia la puerta de tu casa Después te vas a dirigir de la puerta de tu casa A todos los cuartos aplaudiendo, aplaudiendo Recordá que entre más ruido hagas con los aplausos Eso demuestran para Ganecha Que has creído, que tienes fe Que estás feliz y que estás recibiendo La bendición que Ganecha ha destinado para ti Después de que termines de aplaudir Regresas al altar Y dices hecho está Y haces una reverencia con tu cabeza Bajando la cabeza lo más que puedas Que te inclines dando las gracias a Ganecha Por haber bendecido tu vida Lo que quede de la pela Si te aconsejo que lo guardes Que lo guardes porque es tu primer ritual Cuando puedas lo entierras en una planta Que dé muchas flores De preferencia el Júpiter Que es la planta de la eterna felicidad Pero si no puedes conseguir Júpiter Entonces cualquier planta que puedas conseguir Que no tenga espinas Porque estas son las primeras velas Después cada vez que se te acabe El sándalo puedes bendecir Nuevos aceites de sándalo Y esas velas ya se pueden botar Porque ya son rituales que no son de iniciación No es tu primer ritual Recordá siempre en las noches Para hacer tus oraciones Poner una gotita de este aceite en tus manos Y en las mañanas para ir a trabajar También colocar una gotita de aceite en tus manos Y colocar los días lunes Tres gotitas de este aceite en tu billetera Y se acostumbra a guardar dinero en tu casa En la gaveta, en la cajita Donde quiera que guardes el dinero También coloca los días lunes Dinero Y colocas gotitas Tres gotitas Y dices Gracias Canecha Por la abundancia y prosperidad Que en tu nombre estoy recibiendo Que así sea Hecho está Amigos La magia es un estilo de vida Es una disciplina Espero que lo sigan Y que puedan alcanzar sus metas